Como es tradición, todos los años se le da el apoyo a los comerciantes de la ciudadanía que realizan su compra en primer cuadro de la ciudad, donde se les da la tolerancia que se estacionen en el que hay de un solo sentido, primer cuadro, como la avenida Hidalgo, Francisco Pérez, y estacionarse al lado derecho, que es Franja Amarilla, para que realicen su compra adecuadamente. Hoy, para el día lunes 11, ya se impresionará a 10 personas que hacen caso a un vicio de que no se han estacionado. El domingo 10 termina la tolerancia. A carreteras que no te acaban, se están realizando operativos radar a las personas que conducen a exceso de velocidad no respetan los señalamientos que circulan en las noches sin luces, se siguen infraccionando también. Muchos no han apoyado a todo este operativo, han bajado considerablemente los índices de accidentes por los que llevan el hecho lamentable. Afortunadamente en esta migración se le han bajado mucho los accidentes y también el nombre que se le tenía anteriormente como la carretera normal, que fue gracias a Dios que no ha surgido el accidente lamentable. Juntos, transformando Esquinapa, gobierno municipal que sí que cumple.